CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada recibió a 41 alumnos de MBA y académicos pertenecientes a la Universidad de San Diego, reconocida por tener una de las mejores escuelas de negocios en Estados Unidos. El Dr. Eduardo Durazo Guatanave, coordinador de la Maestría en Administración de Negocios en CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, fue el encargado de dar la bienvenida a los alumnos que cursaron una materia en la institución baja californiana. El Campus Internacional Ensenada en CETIS tiene esa vocación de recibir alumnos de fuera, tenemos digamos todas las características por ser un campus pequeño, que los podemos acoger bien, que la ciudad tiene amenidades que ellos pueden visitar, entonces esa es parte de la experiencia que les damos a ellos cuando vienen y nos favorece mucho a nosotros porque seguimos fomentando este perfil de internacionalización que está como parte de su formación integral. Así como a los cinco académicos y administradores que los acompañan. Mi primera impresión de CETIS fue bastante memorable porque de la vista. Es un campus hermoso, no me esperaba que estuviera encima de una ruta, que se pudiera ver tanto de la hermosa ciudad de Ensenada y del océano Pacífico. Y nos fuimos muy impresionados con cómo modernas las instalaciones eran, cómo confortable todo era, el acceso que los estudiantes tienen a las clases, a los oficios, a las instalaciones de cafetería, a los cafés, a los libros, a las computadoras. Así que todos en CETIS han sido muy graciosos, muy abiertos, abiertos para nosotros. Y hemos tenido una gran experiencia aquí, especialmente con la interacción que tuvimos con los alumnos que nos recibieron. Durante dos días, alumnos de la Universidad de San Diego tomaron clases en CETIS Campus Internacional Ensenada. CETIS tiene un campus excelente, tiene una visión muy agradable, y interagir con la facultad y la staff aquí ha sido una gran experiencia. Todos los estudiantes son muy calientes y amigables. Además de la parte académica, llevaron a cabo una actividad cultural en la ciudad para complementar la experiencia internacional. Esta experiencia pone de relieve la relación que ambas instituciones tienen desde hace tiempo. De la misma forma, a lo largo del año, alumnos de CETIS cruzan la frontera para participar en cursos especializados en temas de negocios, así como cursos intersemestrales o intercambios con la Universidad de San Diego, que les permiten fortalecer su experiencia educativa desde otras perspectivas del conocimiento. CETIS Universidad es lo que quiero ser. CC por Antarctica Films Argentina